virgen I'm so fine I'm in for you Na, ja, 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 ja Casi a ti gynéca mu ya malajías, de me lees que éxipno Ya no me hago hiperanálisis, preepi na ebis y neca s treximo Queda una aglitao, saco de zésimo, englobis menos mes tón éthismo Apo mi na ee este es o disco, se por la oza heimatha pto pezimo Hecho grafo tus palmos mu, esto ne gaya tus aterfous mu Thelo na mas epsos fracca, ya no vcalo su sinta xii tus dedos mu Ii pa da kano ta panta, ya na eiremeis, epitelo su nus mu Sklyree y duchia k y afosíos, y así, mona ha vrisco tus rytmus Eme E Dóna Matano Tachia E' Nóti Ém Athi Apti N' Ambuciā Apti N' Isiqeā, Apti Dyskolléā Thēlō m'ñā Thālaaśa Lĕigā Vibliā Mada Mishoza Mē Tīn AČDiqeā Y Paulyki Nīkĸā Mās KaĄan Thīrīā Mē Tī Paulyki Nās ČNos Alī Tī Kārtī Apo Guarni Tī Thro Mū Gōhi Tīā V Vezo Tļiŏm Tī Paulyti Zābētā Yātī Vārētī Kāne Hōkēnā ¡K.A.T.E. ¡Ey! 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 E pesta que de n'érgó su na me vrís Meza sta probleíma ta stécu a páthys Spa y cárdias su ma thénys na zís Lóguia que pónan, chtipí ma exepávys E pesta que de n'érgó su na me vrís Meza sta probleíma ta stécu a páthys Spa y cárdias su ma thénys na zís Lóguia que pónan, chtipí ma exepávys Éla y empeza, adérfes, ta peticá Θέλω να κάνουμε όνειρα Όσο κολύπαν κάτω στα βαθιά Ποτέ δεν θα μάθουν ανώτινα Éla y empeza, adérfes, ta peticá Θέλω να κάνουμε όνειρα Όσο κολύπαν κάτω στα βαθιά Ποτέ δεν θα μάθουν ανώτινα Ποτέ δεν θα μάθουν εuo Πό Μτοσομού Auκ Ποτέ δεν θα κάνει έναffen Πό Ποτέ δεν θα μάθ flatter Ποτέ δεν θα μάθουν Ποτέ δεν θα έβوم Ποτέ δεν θα così Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.